Muy bien, en vista a la situación que tenemos hoy en día, hay personas que entran en pánico. Otras por la desinformación entran en más pánico y otras abusan de la situación. Hace unos cuantos días vi una publicación de una persona que estimo mucho, donde él decía que por donde vive, en los supermercados, están vendiendo una mascarilla en 500 pesos. Increíble, una mascarilla en 500 pesos. Lo peor es que muchas personas compran la mascarilla y producto a que no saben cuáles son las características que tiene el virus, pues no buscan otras alternativas. En este video quiero explicar un proceso de cómo hacer una mascarilla casera con papel y que nos va a permitir protegernos del virus. Entonces vamos a explicar el paso a paso de hacer este proceso. Muy bien, varias cositas antes de empezar, porque no podemos dar 500 pesos por esto. Porque esto es desechable y esto tiene una vida útil muy alargada. Hay que conocer las características del virus. El virus no entra en superficies microporosas, es decir, que si el virus choca con la tela, se queda en la tela. Si el virus choca en papel, se queda en el papel. Si el virus choca con la mascarilla, se queda en la mascarilla, es decir, que no lo atrapasa. Es decir, que tomando esto como referencia, cualquier material desechable no puede servir para contrarrestar que el virus pues llegue a nuestro organismo. Entonces, para hacer el proceso de esta mascarilla casera es bien fácil. Si solo necesitamos lo que es papel, también necesitamos, dime, necesitamos lo que es un, ¿cómo se llama esto? Silicón. Silicón. O también hega, también puede ser, y tijeras. Entonces, vamos a ver cómo se haría el paso a paso. Muy bien, para hacer esto, entonces, lo que se necesita es tomar un pedazo, para que se bañe, tomar un pedazo de este papel servilleta. Yo lo uso porque es maniable, es decir, que se le pueden hacer los pliegues más fáciles, pero podemos utilizar papel de maquinilla o bon, como se le llama. Entonces, lo que hacemos es crear dobleces en un lado y luego en otro lado. Prácticamente ese sería el paso número uno. Ya una vez que tenemos el paso uno, lo que sería el paso dos es doblar o forzar las esquinas. Una esquina, otra esquina. Y ahora pues haremos a crear las tiritas con tela. Si se recomienda con tela, usted busca, no sé, una prenda de vestir vieja y las hace. Utilice a su esposa que le consiga una. Y si no, no sé qué usted va a hacer porque con papel no se recomienda crear estas tiras. Si no, con tela. Listo. Ahora lo que hacemos es, con un poquito de silicona, le ponemos en las puntas. Y adherimos lo que serían las tiritas. Ahí está. Ahora esperamos 10 minutos a que se seque y ya un paso extra para que no se vea tan casero o que se vea un poquitín más estético es colocar aquí. Que sería un pedacito de papel para que se vea un poquito más interesante. Así. En un lado. Y ya finalmente colocármela. Vamos a ver cómo me queda. ¿Quién eres tú? Yo soy tu padre. ¡No! Y bueno, espero que te haya gustado el video. Hasta aquí es el video. Compártelo para que otras personas puedan saber lo fácil que es hacer una mascarilla casera y que protege también ante este virus que anda en todo el mundo. También te comento que si estás en tu casa como debe de ser y que tiene mucho ocio, pues en mi página web fotoaprendizaje.com pues hay cursos gratuitos. Todos nuestros cursos están gratis. Voy a poner un poquito más para acá para que vean cómo es. Entra a la página web y en la sesión que dice curso, le doy un clic acá. Y ahí pues va a haber cursos gratis. De Photoshop, de fotografía y de edición de video. Así que ya sabes. Dios te bendiga mucho y... Chau, chau.